Amigos, en medio de la Flándula TV y Magazine 99.3, pues para mí es un gusto estar nuevamente aquí en Uncle This Coffee. Y bueno, pues, ¿qué creen? Que ya tenemos aquí a nuestro gran invitado del día de hoy, y él es Paolo Urboli. Paolo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Oigan, muchas gracias por la invitación. Muy contento, muy contento. Ya al fin se nos hizo poder ya, pues, platicar con ustedes más tranquilitos, ¿no? Porque siempre nos vemos en los eventos para arriba y para abajo. Vamos volviendo. Y entonces, ahorita, pues, muy contento. Un cantautor muy joven, Paolo, muy chiquito, por ahí ya vemos, este, tiene seguidoras de todo tipo, jovencitas, grandes, y ahorita ya las grandes se traen a las muchas ganas. ¿Quién sabe por qué? Más adelante vamos a descifrar por qué. ¿Quién sabe qué pasó ahí? Paolo, ¿originario de dónde eres? Mira, yo soy de Cuernavaca, Morelos. Yo nací, este, un primero de junio. Y, pues, nada, yo, cerquita de aquí de la ciudad, la verdad, pues, me quedan mis papás cerquita. Yo sigo viviendo allá y, pues, yo allá acá desde hace 10 años. Y platícanos un poquito acerca de tu niñez, cómo fue, eras travieso, te gustaba jugar con tus amiguitos, no sé. Yo aventaba la piedra y escondía la mano. Sí, no, era el que tenía carita de ángel, pero por adentro era una locura, ¿no? Muy estudioso, siempre me gustó la escuela, pero de repente sí, matemáticas, física, y eso no, ya. Ahí yo ya no entraba todo lo que fuera arte. Mira, pintar, este, escribir, clases de español, inglés, música, 10. Pero todo lo demás era así como, qué floje era. Aún así sacaba buenas calificaciones, pero... ¿Cuándo eras noviero? Muy noviero, fíjate. Me tocó a mí una escuela de monjitas. Entonces, imagínate, yo venía, esa escuela pues era de puras niñas, y la abrieron a niños, cuando ya me tocó a mí estar ahí, ¿no? Ajá. Entonces, pues imagínate, todo el salón de 30 chicas y entrábamos cuatro hombres. Imagínate cuántas novias no tuve en mi primaria, secundaria. En toda la escuela, ¿no? Sí, sí, claro, entonces era así, sí, era noviero, la verdad. Y platícanos, ¿desde niño es que empieza esto de la música Moversenti? Claro, desde muy pequeñito. Mi bisabuela era actriz de la época de oro, cantaba, tenía sus discos, escribía también. Y yo creo que bisabuelié, me tocó como ya en la cuarta generación, pues, el interés por la música, ¿no? Porque por parte de mi mamá, pues, sí tengo una tía que canta, que cantaba, que se llamaba Emiliano también, pero igual, tía abuela, ¿no? Entonces, nací alguien como directo, mamá o papá, no, no, no. Pero de repente cacho a mi papá como, como, este, entonando. Entonces, yo creo que también él canta. Platícanos, ¿quién era tu bisabuela? Canta Maya, de hecho, ahorita en la época de Día de Muertos le pusimos una ofrenda en la casa del Indio Fernández. Ah, ok. Canta Maya se llamaba, su nombre artístico, su nombre real, Elizabeth Gimbert, ¿no? Y, pues, ella grabó discos de vinil, hizo una película que se llamó Bailando en las nubes con Soler, ¿no? Y, bueno, y otros artistas de la época. Y, pues, sí, llegó a su fama aquí en México. Ella fue de las primeras mujeres extranjeras que cantó en la XCW. Así, cuando llegó a la Segunda Guerra Mundial. Imagínate, toda esa historia que normalmente no cuento, ¿eh? Porque no me lo preguntan, pero sí, 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 este, me tocó bisabuelear. Y, pues, luego te voy a pasar unas fotos para que las pongas ahí en la entrevista. Claro que sí, se las vamos a compartir por ahí a nuestros seguidores. Y la conozcan también. Claro. Y, bueno, pues, también te quiero preguntar, ¿en qué momento ya de tu vida decides incursionar en la música? ¿Y si tenías el apoyo de tu familia o de alguien más? Mira, al principio, por parte de mi mamá y mi papá, pues, enfócate en la escuela, ¿no? Siempre en la escuela y sí, viviendo, pues, mis clases de guitarra, mis clases de piano, todo eso, sí me lo dejaban. Pero ya cuando era un poquito más hacia lo profesional, porque sí me buscaban. Y sí, era así, pues, mi bisabuela me impulsaba, ¿no? Pues, mételo aquí, tengo un comercial para tal cosa. Y, ven, niño Gerber. Yo iba a ser el niño Gerber. Y ya no me tocó. Porque había que estudiar. Y eso se lo aplaudo a mis papás también, porque, pues, defendían que yo tuviera las bases, ¿no? Pero qué tal que cumplí 18 años y me vine para la Ciudad de México y empecé a estudiar actuación, ¿no? Y a mí me toca estudiar en el Instituto Andrés Soler, ¿no? Después pasé por Arte Estudio, por el INBA, por el Centro Cultural del Bosque, por miles de lugares donde estuve estudiando. Creo que es muy importante, no nada más, este, pues, cantar, subirte a la escena y nada más, sino tener las tablas y las bases que te dan, pues, clases de teatro musical, de baile, ¿no? Si te van a montar en la coreografía, tienes que saber qué estás haciendo, ¿no? Claro. Fíjate qué interesante ahorita que nos cuentas eso del niño Gerber. ¿Ah? Pues, no cualquier niño lo es, ¿eh? ¿Y para qué hayas sido candidato? Me iba a tocar, me iba a tocar, ya no, porque estaba de moda ahí, ya sabes, que pasaban niños rellenos de no sé qué en los aeropuertos en esa época, ¿no? Así que mi mamá decidió, eso no le va a pasar a mí, o me protegió mucho, la verdad, protegió. Y ahora pláticanos, ¿en qué momento ya es que das tu primer paso? ¿En dónde te presentas? ¿Cómo es que llegas ya a ese momento de tu vida, de ya ser cantante? Pues, mira, se me... fíjate que dentro de las cosas que iba a hacer, iba a ser una película, ¿sí? Una película, y mi manager, Cuitlava Rodríguez, la estaba produciendo, no estaba haciendo esta película. De repente, pues, se detuvo, por X o Y ya no se llevó a cabo, y entonces, pues, él me dice, Oye, pues, métete al Andrés Soler, ahí vas a poder estudiar, todo este rollo. Y, pues, llega el momento de... él me dijo, oye, pero si quieres hacer la película, o sea, se va a hacer, porque se va a hacer, vamos atrasados, pero se va a hacer. O quieres dedicarte a la música, porque son cosas diferentes. O sea, la música es una cosa y es un arte, y la actuación es otro arte. Y después ya puedes ensamblarlo, no pasa nada, ya puedes... Y yo dije, pues, me voy a decidir por lo que siempre he hecho, que es cantar, ¿no? Entonces, pues, me decido por la música. Y se sorprende también cuando llego al estudio, donde, por ejemplo, grababan a Ana Paola, Mario Bautista, puro reguetonero. Y llega Paolito, ¿qué vas a grabar? Y les digo, pues, cumbia. Y todos así abrieron los ojos de, ¿what? Entonces, yo era el único cumbiero del estudio, ¿no? De donde estábamos trabajando nuestros temas. Con los covers, que fue como inicio yo haciendo covercitos en YouTube, ¿no? A partir de ahí, pues, se vino desencadenando todo esto. Y nos dimos cuenta de que, pues, estaba funcionando esa música, ¿no? Ese género. ¿Y por qué? Porque cumbia, ¿no? Si yo era medio metalero, rockero, porque canté trash metal. Yo era cantante de una banda de trash metal, también. Cuando tenía 16 años. Cambiazo. Sí, entonces, llego, pero yo era el cumbiero que ponía, estaba así el metal a todo lo que da. Y de repente a las 12 de la noche, pi, 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 vámonos. Entonces, bueno, creo que, creo que es parte de la creación también en mi música. De repente hay cosas rockeras, como la guitarra eléctrica, que se sacan de donde dicen, hola, ¿por qué salió eso? Es hacer fusión dentro del regional mexicano. Claro. Eso siempre lo he dicho. Y, pues, yo inicio realmente cuando abro mi YouTube. Ahí es donde se empieza a detonar la carrera. Empiezo a sacar mis covers. Luego empiezo a hacer mis propias composiciones. Y veo que a No te voy a soltar, que se la escribió mi abuelita, que es muy amorosa. Y hay taco de ojo en el video y todo el rollo. Pero, pero, es para mi abuelita, pero ella es como más amorosa, ¿no? Entonces, con No te voy a soltar, me doy cuenta de que puedo escribir mis propias canciones, puedo, pues, abarcar más, ¿no? Y, pues, lanzamos el video. Y le empezó a ir muy bien. Me acuerdo que todavía lo lanzamos un 23 de agosto del 2019. Que lanzamos esa canción. Y le empezó a ir muy, muy bien. También empiezan a dar playlists en Spotify. Nos empiezan a apoyar todas las plataformas. Empiezan a tocarla en radio. Y, pues, le fue muy, muy padre. Y a partir de ahí empezamos a lanzar, lanzar, lanzar. Hasta la pandemia. Hasta la pandemia. Que seguimos lanzando, pero todo se cambió de lo tradicional, que es radio y demás, a lo digital. Claro. Y nos fuimos al TikTok. Ahí ya empezó el TikTok a agarrar auge, ¿no? En el 2020, porque, pues, todos estábamos encerrados. Y ahí fue donde la loca Ramona llega. Que es la canción que me ha dado grandes regalos. Y también de mi composición. Y la verdad, la gente ha abrazado mucho mi proyecto desde que inicio. No tengo fans desde que yo tenía un seguidor. Y que siguen ahí. Y que siguen ahí, que seguro van a ver esto. Y que les mandamos un besote a las Pau Lovers. Ya se llaman Pau Lovers. Ok. ¿No? Así. Entonces, ha sido una historia muy bonita, llena de regalos, llena de cosas padres, ¿no? Paolo, bueno, pues, vamos a seguir preguntándote acerca de esto que tú haces. Pero, ¿qué te parece si nos vamos a un corte comercial? Recuerden que estamos en Uncle This Coffee. Así es que, regresamos. Hola, ¿qué tal, familia? ¿Cómo están? Oigan, pues, estamos aquí en Uncle This Coffee. Y me acaban de dar un osito, un pan de osito delicioso relleno. O sea, de verdad, pruébenlo porque les va a gustar muchísimo. Acá nos vemos. Yo voy a estar viniendo por acá porque, de verdad, el café está delicioso y todo está riquísimo. Y las donas y pan de muerto y, bueno, pais y de todo. Entonces, bueno, vengan aquí a Uncle This, su amigo Paolo Ruboli. Amigos del NED de La Farándula TV, regresamos ya otra vez con Paolo Ruboli porque vamos a continuar preguntándole acerca de esta vida que lleva de cantante. Y, bueno, yo quisiera preguntarte, ¿en qué momento ya pisas un escenario y cómo te sentiste? Híjole, he pisado escenarios desde muy pequeñito, desde muy chiquitito. Siempre era Paolo arriba en el playback de la escuela de monjitas, con las niñas gritando. Era Paolo que se subía con la familia, que había luz y sonido y agarraba el micrófono y a cantar o a bailar también. Pero creo que mi primer escenario que piso fue ya fuerte, ¿no? Mi primer masivo fue en el 2019, fue en el Metropolitano de Puebla. Y estuvimos en cartelera, íbamos en la papeleta Ana Bárbara, Julián Álvarez, Diego Verdaguer, Edith Márquez, Calimba, Chucho Rivas y yo. Estábamos nosotros en ese cartel donde, bueno, pues Julián me dio tips, ¿no? De no te des por vencido. Obviamente yo no sabía lo que venía, no sabía que venía una pandemia, ¿no? Y venía todo lo que nos sucedió a todo el medio artístico. Pero él decía, esto es bien complicado, pero vas a salir. O sea, tú sigues echando ganas, mijo, y eso me mantiene. Al día de hoy, ese primer show para mí me marcó, ¿no? También Anita, súper linda, dándome tips. Oye, este rollo, ¿cómo le haces? Porque entré, yo era como el... Soy muy... como extrovertido y exótico en el escenario. Ahorita vengo como muy así, de blanquito, tranquilito. Pero en el escenario uso lentejuela, pedrería. Tenemos así un rollo bailarinas con plumas y todo, ¿no? Entonces, es padre. Yo respeto mucho el escenario. Entonces, eso también mis compañeros lo vieron y dijeron, ah, órale, trae algo diferente. Hay algo... Está innovando dentro del regional mexicano. Entonces, eso era algo padre, ¿no? Algo que les gustó a otros compañeros. Paolo, ¿por qué hubo un cambio de lo que fue el género cumbia a regional mexicano? Pues es que yo creo que sí lo manejan como un cambio de género porque pues yo era cumbia, 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 cumbia. Y mi show era cumbia 100% y duraba tres horas mi show. Y de repente empezó una evolución de artista donde yo decía nada más bailamos y bailamos y bailamos y bailamos. Y sí, son cumbias románticas muy bonitas, ¿no? No te voy a soltar, pasaste un ratito como es de coqueta. O sea, todas estas rolas de mi composición son muy bonitas. Pero yo decía, necesitamos algo como para que la gente pueda prender la lucecita en el concierto. Y ponernos románticos y sentí... Y también subo... Tengo una parte en el show en donde subo una fan. Sí, subo una fan o dos. Está muy lleno, pues sí. Bueno, cuando veo que son 10 mil personas subo dos y les canto una canción romántica, ¿no? Entonces sí faltaba como esa parte dentro del show. Y dije, bueno, pues si hice cumbia, pues puedo hacer baladas, ¿no? Nos fuimos a los tres cuartos y empezamos a hacer, pues, unas mariachitas, otras como esos labios, lo que acabamos de lanzar, que también es como muy romántico, de despecho, ¿no? Esas no se las dedico arriba del escenario, las de despecho, porque son... Si no, se me bajan desde adiós. No, este... Pero también hago versiones de las que son cumbias, las cambio a balada, ¿no? Para que precisamente tengamos esto. Y creo que el regional mexicano es muy rico, ¿no? O sea, ya no es música regional mexicana como tal. Y de hecho, ahora en los Latin Grammys estuvimos platicando acerca de eso, que es cambiar esa idea de que sea regional mexicano, que sea la cumbia del sureste, la cumbia del norte y el Tex-Mex. O sea, al final de cuentas es música mexicana, es como la comida mexicana, ¿no? Tú tienes un mole y tienes los chiles en hogada, unos tacos, todo es comida mexicana. Igual en la música, es música mexicana, tenemos el guapango, tenemos el danzón, ¿no? El Tex-Mex. Es la cumbia, que la cumbia es colombiana, pero nosotros ya la adoptamos como nuestra, ya le pusimos nuestras fusiones con el acordeón del norte y pues ya hicimos nuestra, y la tuba, ¿no? Y ya hicimos pues nuestra fusión, ¿no? Entonces, al final de cuentas, me doy cuenta de que es una fusión, ¿no? Y pues es innovar, pues es lo que está haciendo ahorita por ejemplo, lo que es o pluma, lo que están haciendo. Los cordeos tumbados son una evolución, fusión, ¿no? Con beats, con el tololoche, que es parte de nuestra cultura, ¿no? Sí. Ahorita en ese compadre estuda, en la que acabamos de lanzar también, es que yo voy lanzando mes con mes canciones con esta rapidez de la industria. Sí. Y entonces, ahí pueden escuchar el tololoche, una canción un poco más como de relajo, ¿no? Para el compadre, ¿no? El compadre mandilón. Y pues eso es padre, es padre pues jugar con todos los sonidos que tenemos, ¿no? En un mariachi, ¿cuántos instrumentos no hay? ¿No? Sí, claro. Y va creciendo y la banda más. Entonces, pues hay tantos instrumentos que hay que mezclarlos, ver cómo funcionan, y también los eléctricos y los nuevos que han salido, ¿no? Que son los beats, los famosos beats. Paolo, si te preguntaron con quién te gustaría hacer una colaboración, ¿a quién escogerías de todos los artistas? Uy, híjole, tengo como muchos sueños, muchos amigos que me gustaría hacer música y crear, ¿no? Bueno, una de ellas, pues ya la conocen, es Toñita, ya decimos, ya está en el horno la canción. ¿Sabe por qué? Toñita la negra de oro. Es una canción muy bonita, se llama ¿A quién le importa la edad? Obviamente ya la escucharán. Obviamente ya... Ya sabemos por qué el título. Sí, no, está muy padre. Inició desde cero, ¿no? Desde qué sientes tú, qué siento yo, cómo podemos mezclar nuestros géneros. Ella canta bolero, es súper talentosa. Bolero, cumbias, mariachi. A mí me encanta su voz en mariachi, mucho. Y también pop, también se mete al pop. A mí me encanta, me encanta que su voz sea tan versátil y se acomoda, ¿no? Entonces, ahorita que vamos a hacer esta, vamos a innovar en el género, ¿eh? Déjame te digo que viene una fusión bien interesante. Esta canción se va a grabar en el estudio de Joan Sebastián. Oh, mira. Entonces, híjole, con un equipo padrísimo de ingenieros, ¿no? Los maestros que siempre nos acompañan. Y mi grupo, con su grupo, con su voz, conmigo. Entonces va a salir algo bien padre ahí. Y con quién más me gustaría. Ya he cantado con Edwin Luna y La Tracalosa de Monterrey, una bandota que a mí me encanta. Entonces, algún día yo creo que vamos a hacer algo para que lo puedan escuchar en plataformas. Me gustaría mucho. Sería padre. Sí, claro que sí. A mí me... La voz de Edwin y la mía como que se escuchan bien poderosas. Sí, me imagino. Sí, entonces, algo padre de fiesta, ¿no? Así estaría padre. Algo con Ana Bárbara, con Anita. Me gustaría mucho hacer algo. Y bueno, también, por ejemplo, no conozco a Marco Antonio Solís, pero me gustaría hacer algo con Marco Antonio Solís. Yo lo sigo desde muy pequeñito y mi mamá me lo ponía y yo me hice fan de él. Entonces, también me gustaría algo con él. Pues serían unas grandes colaboraciones. Bueno, ya tenemos por ahí a futuro la colaboración con Toñita, obviamente. Ahorita vamos a platicar un poco de ese tema. Pero sí sería interesante escucharte con Edwin Luna. Es un hombre que tiene mucha pasión al cantar. Y aparte, pues, con el otro maestro, ¿no? Marco Antonio Solís. Una gran estrella para muchos. Y bueno, pues, amigos, vamos a otro porte comercial y regresamos. Nosotros, recuerden que estamos aquí en Santa Anita 88, Uncle D's Coffee. Hola, ¿qué tal, familia? ¿Cómo están? Oigan, pues, estamos aquí en Uncle D's Coffee. Y me acaban de dar un osito, un pan de osito delicioso relleno. O sea, de verdad, pruébenlo porque les va a gustar muchísimo. Acá nos vemos. Yo voy a estar viniendo por acá porque, de verdad, que el café está delicioso y todo está riquísimo. Y las donas y pan de muerto y, bueno, pies y de todo. Entonces, bueno, vengan aquí a Uncle D's. Su amigo Paolo Ruboli. Amigos, en medio de la farándula ya regresamos con Paolo Ruboli. Bueno, Paolo, ahora te quiero preguntar. Ya por ahí nos enteramos de que tienes una relación con Toñita ya algunos meses. ¿Cómo te has sentido con esa relación? Híjole, mira, creo que soy ahorita el hombre más feliz del mundo. Estoy muy contento con mi Toñita. Es algo nuevo que estamos viviendo, tanto ella como yo. Tener una pareja en el medio, ¿no? Que era lo que te platicaba ahorita fuera del aire. Que es, pues, normalmente te interesa tener tu vida, pues, personal muy separada de lo que tú haces, ¿no? Vida personal, vida artística. En este momento, pues, sí, mantenemos muchas cosas, pues, nuestras vidas personales. Pero también podemos compartir algo que son las alfombras rojas, videos, música, creación, ¿no? Y, pues, eso a mí me hace muy feliz porque en el pasado otras chicas con las que han dado, no vamos a decir nombres. Ya vamos. No vamos a decir nombres, ¿verdad? Pues, no les gustaba, pues, salir en las alfombras, en las fotos, ¿no? Era como de, me quiero tomar una foto con Paolo y se hacían a un lado. Entonces, era algo como complicado, ¿no? Entonces, ahorita que, por ejemplo, estoy con Toñita, pues, nos jalan juntos a la foto. Estamos, o sea, es padre, es padre nuestros fans, sus fans y los míos ya se llevan bien. Al principio fue como el shock, pero ahorita no, la verdad es que a mí me ha encantado esto, es algo nuevo, ¿no? Nos han pegado muy duro también por las edades, ¿no? Nos llevamos 15 años, no es tanto. Para mí no es tanto. Tengo amigos y amigas que tienen relaciones de más de 80 y así, tú dices, órale, ¿no? Además, Toñita muy guapa, tiene unos ojos preciosos. Sí. Cuerpazo la mujer, ¿eh? A mí me encanta. La verdad es que es muy talentosa, es linda, ustedes la conocen, ¿no? En los medios también. Siempre con una sonrisa, ¿no? Siempre con una sonrisa, siempre dándolo todo. Se entrega en el escenario, ¿no? Yo no había tenido, yo la vi en la academia, seguro. Pero ahora, este, que ya he escuchado todas sus canciones, que estoy, este, empapadísimo de todo lo que está haciendo. Ahorita, por ejemplo, está en Canadá, ¿no? Está en Montreal cantando, que ya la extraño. Ya lleva tres días fuera, ¿verdad? Pero, mira, cuando nosotros aceptamos nuestra relación, que ella fue la que me pidió ser su novio, o sea, viviendo cosas diferentes. Sí, viviendo cosas diferentes, porque somos como dos chavitos de 15 volviendo a vivir. No, creo que, creo que ha sido algo muy, muy padre, ¿no? Y ya sabes, pues, para los que no saben, me pidió ser su novio en una fiesta, en, fue el, en noviembre, en noviembre disfrazados, ella me pintó y todo el rollo, íbamos de catrines, muy guapos los dos, y de repente se me arrodilla, así era, estaba hablando en el micrófono, y dije, bueno, pues va a cantar, y va a dirigir, una fiesta, ¿no? Una fiesta de Camil, de, de, también una, una amiga, y de repente, una, una amiga que es como nuestra hija postiza, Camil, de, de la mora, ajá, ajá, y ella hizo una fiesta, entonces en esa fiesta, eh, ella agarró el micrófono y le dije, bueno, pues va a decir algo, y yo estaba así, con mi tequilita, bla, 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 y de repente, Pablo, ¿puedes pasar al escenario? Y yo, ¿what? Yo solo vine aquí a, este, a, a pasarla con Camil, a la fiesta y demás, y me dice, no, ven, 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 ya, de repente se me arrodilla, y veo un anillo, una cajita con un anillo, y dije, híjole, me va a pedir matrimonio, no sé si voy a decir, si, si, o no, apenas, este, digo, si nos conocemos de hace, ahí nos habíamos conocido de un mes, pero en un mes no le pides a alguien que sea tu, sí, tu esposo, ¿no? Entonces ya, llega, llega, ya cuando veo que es de dulce, dije, ¡ah! Pero sí me pidió que, que fuera su novio, y yo ahí mismo dije, sí, va, y ya, este, la verdad es que nos conocimos en, en las tertulias, en el salón de tertulias, en la presentación de ese compa eres tú de una canción mía, la de regional mexicano que trae Tololoche, y pues ahí, ella dice, yo no doy patadas de la suerte, yo doy besos de la suerte, no me van a dejar mentir todos los que están aquí de producción, claro, y ahí en la alfombra roja, me dio un beso, me dio un agarrón de pompas, y me dice, yo no doy patadas, ¿no? Y luego, ya dijo, bueno, pues voy a ser madrina de esta canción, se subió al escenario, este, la presentamos y todo el rollo, y me dio otra agarrada de pompas. Ella lo que hizo. Todo está grabado, ¿eh? Todo está grabado, aquí la producción la tiene grabada. Entonces, algo nuevo, o sea, empecé a vivir cosas nuevas. Yo venía de Estados Unidos de una gira de seis meses, íbamos por dos meses, nos quedamos seis, gracias a Dios nos fue muy bien, era el único cumbiero, el que traía cumbias en Los Ángeles, entonces me empecé a ir muy chido por allá. Y, pero, empiezas a encontrar una soledad de artista en la que, pues, no, o sea, si tienes a tu familia en el Zoom, o tienes a tu familia en el WhatsApp, pero no es lo mismo que convivir, ¿no? Yo aquí los tengo una hora en Cuernavaca, ¿no? Entonces, pues fueron seis meses muy duros, ¿no? De estar solito, 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 si veía a mi manager de repente, si veía a mis, a mi gente de producción de allá, mis músicos, todos los que tengo allá, pero, es muy diferente, allá estar con tu hermana, tu mamá, todo, entonces yo llegué muy triste a México, y ya, llegué directo a ver a mi familia, pero sí venía yo con los sentimientos a flor de piel, ¿no? Y llego y conozco a Toñita, y dije, yo no estaba planeando esto en ningún momento, ¿no? En ningún momento estaba planeando yo tener pareja, pero pues son cosas que se dan, en el corazón no se manda, y a partir de ahí nos empezamos a ver muy seguido, en presentaciones, jalamos juntos a varios shows que vimos en alrededor de Puebla, entonces dijimos, bueno, pues de aquí somos, tenemos anécdotas muy padres en esa gira que se hizo, y pues, aparte, pues coincidimos con amigos, gente del medio, y pues ya, ya, pasó lo que tenía que pasar, nos hicimos novios. Pablo, como toda relación pública, pues están expuestos a cosas positivas y negativas, de todo tipo, ¿cómo han hecho para enfrentar todo lo que han puesto en redes sociales, tanto bueno como malo? Mira, la verdad sí ha sido como de repente una casería de brujas, porque hay cosas que no queremos subir y se suben, no, la suben, pero bueno, es algo normal, sabemos que estamos expuestos, pero pues no estamos haciéndolo daño a nadie, no estamos haciendo nada malo, al contrario, estamos disfrutando, estamos pasándola muy muy bien, pero sí, de repente, sí hay comentarios de gente que se escuda atrás de una pantallita, y te ponen cosas horribles, que yo no las contesto, porque tengo demasiados mensajes, que es mucha información, la que estamos en las redes sociales, entonces, yo de repente sí contesto unas, y las cosas bonitas las contesto, las cosas feas las dejo, para que se las queden esas personas que pues algo les falta, o quieren llenar ese vacío, pues agrediendo a otra persona, o haciendo menos a alguien, entonces, se escudan atrás, o luego dices, es un niño de ocho años, que ahí te pone, y tú, niño, ¿qué haces viendo a la Toñita y a mí besándonos? O sea, aguántame tantito, ¿no? Entonces, son cosas que dices tú, bueno, qué bueno que opinen, qué bueno que nos den su punto de vista, pero las cosas buenas, chido, las cosas malas, pues las desechamos, y sí nos han tundido duro, tanto a Toñita como a mí, pero no son nuestros fans, nuestros fans nos acobijan, nos aman, nosotros los amamos, y, y por la gente que no le gusta, pues está bien, ¿no? Cada quien, cada quien su, su vida y sus cosas. ¿Consideras que pueda, detrás de esos malos comentarios, pueda haber gente que tal vez se disfraza de algún perfil para atacarlos? Pues podría ser, aunque no le veo un, un este, un trasfondo a eso, ¿no? Pues mejor que den la cara y que te digan, oye, tú eres un tal por cual, ¿no? Así, pero, pero sí hay gente que es muy tímida, vamos a ponerle tímidos, que no quieren, pues, pero sí hay cosas muy feas, ¿no? Y Toñita sí les puse a poner, tú por tú, y les pone tu hijo de tú, 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 tú. Así, este, porque también hay cosas que no se deben de dejar pasar, ¿no? Entonces, hay, hay de todo, hay de todo, yo, yo respeto formas de pensar, pero, pero nunca la agresión y la violencia nunca se justifica, ¿no? Y menos en redes, porque eso es bullying. Paolo, actualmente tus producciones, platícanos un poquito lo que has grabado, lo que tienes ahora. Híjole, traigo, es que yo soy muy inquieto, y a mí me ponen en un estudio, y yo no hago una canción, me meto a un estudio y te hago un montonal de rolas, ¿no? Porque me meto a componer, tengo mi estudio en mi oficina aquí en la Ciudad de México, y tengo un estudio que es el de Joan Sebastián, lo mandamos también a Toluca, tenemos otro, y ahí es donde estamos este, todo el tiempo creando. Entonces, tengo como 100 rolas que escribí en la pandemia, ahí guardaditas, y otras que ya están, pues toda la producción de 2024 ya está en avanzada, entonces tenemos dos álbumes por salir en 2024, y pues temas mes con mes, ¿no? que es lo que hemos lanzado desde Ese compa eres tú, Esos labios, y son muchas canciones de mi composición, y los álbumes traen una sorpresa, esas no se las puedo contar, se las voy a contar en exclusiva, la próxima vez, o si nos encontramos en alguna alfombra roja, ahí les voy a contar, pero son dos álbumes que van de la mano, y que traen muchísima, traen todo mi corazón, toda mi esencia, y traigo una propuesta diferente para lo que está saliendo ahorita en regional, porque ahorita están, todo es corrido tumbado, o sea, me encantan los corridos y los escucho, pero también hay que hacer fusión, no quedarnos nada más como con eso, ahí tengo amigos que hacen un regional mexicano romántico muy bonito, y ahora ya se fueron al tumbado, un poquito más belicón, y dices tú, pues podría perderse esa como esencia, ¿no? Así, entonces bueno, ahorita seguimos platicando, ahorita seguimos platicando de ese tema, Sí, porque ya por allá nos hicieron señas, bueno, vámonos a un corte comercial y regresamos, recuerden que estamos en Santa Anita 88, muy cerca del metro viaducto, regresamos. Hola, ¿qué tal familia? ¿Cómo están? Oigan, pues estamos aquí en Uncle D's Coffee, y me acaban de dar un osito, un pan de osito delicioso relleno, o sea, de verdad, pruébenlo porque les va a gustar muchísimo, acá nos vemos, yo voy a estar viniendo por acá, porque de verdad que el café está delicioso, y todo está riquísimo, y las donas, y pan de muerto, y bueno, pies y de todo, entonces bueno, vengan aquí a Uncle D's, su amigo Paolo Ruboli. Amigos del medio de la farándula TV, ya regresamos, recuerden que estamos en Uncle D's Coffee, y bueno, pues seguimos aquí con nuestro invitado del día de hoy, Paolo Ruboli, y también ahora ya estamos con... Mariano. Mariano de... las Mariano Torres. Y bueno, pues ahora sí, antes de irnos a las preguntas un poco más picantes, pues quisiera que nos siguieras comentando sobre los corridos. Las preguntas cochinotas, dice ella, tengo miedo, y nada más vi. Pues mira, acerca de los corridos, es algo bien padre, es una revolución musical, creo que están aportando muchísimo, están saliendo nuevos talentos, eso a mí me encanta, y aparte con lo que estoy haciendo, combina padrísimo, creo que en algún momento me voy a aventar a hacer algo en colaboración, porque soy mucho de que cada artista y cada persona, tenemos un lugar dentro de la industria, y tenemos que defenderlo también, y no andar brincando de una cosa a otra, porque luego pues confundes a tu público, o luego quieren más de eso, ya no hay más de eso, entonces creo que las fusiones son padres, pero siempre respetando tu esencia como artista, y sin salirte de tu línea, ¿no? Exacto. Bueno, pues no sé Mariano, por ahí tienes alguna pregunta sobre su carrera, antes de que nos vayamos a los papelitos. Bueno, la pregunta sería, algo que tú quieras compartir que no le hayas contado a alguien, ¿qué pregunta te harías a ti mismo? Bueno, ya les he compartido varias cosas que no les había contado a nadie, algo de mí mismo, podría ser del proceso creativo, que eso a veces no lo saco, no en las redes sociales, les pongo nada más ahí, paso con la cámara en frente del monitor, y tuve lucecitas en el estudio, pero no sabes realmente qué es lo que hay ahí, ¿no? Entonces, yo me junto mucho, por ejemplo, con Yair Álvarez, que es una persona con la que yo tengo la confianza para componer, de hecho hice la de esos labios junto con él, ¿no? Y sentarte, empezar a escribir la letra, ¿no? Más o menos a ver de qué va, y luego meterle la música, que es el proceso como normalmente yo lo hago, todos tienen diferentes, ¿eh? No empiecen ahí, a ver, eso está mal, no, cada quien tiene su forma, ahorita la que hicimos con Toñita, Toñita mandó una base, nosotros hicimos la estructura musical, y con letra, respetando lo que nos mandó Toñita, pero con lo que, este, no, es algo así, con cada compositor es diferente, ¿no? Pero a mí me gusta más o menos hacer la letra, luego la música, y luego ya este, empezamos la producción que hay, es donde cada músico le imprime su, su energía, su, su estilo, y los va dirigiendo el director musical, y, y el ingeniero, este, de mezcla y máster, ¿no? Es todo un proceso, que, que lleva para hacer el audio nada más, y luego falta el video, ¿no? Elegir la locación, el equipo de, en este caso, pues con Persa Music, que son quienes se encargan de, de todo, ¿no? Dirigidos por aquí el maestro Cuitlavo Rodríguez, que está aquí, y un equipo muy grande, un equipo muy, muy grande que, que está atrás, pues, viendo dónde va la lucecita, qué, qué sombra te va a dar, que si Pablo va a sufrir en esta parte, va a llorar, bueno, pues tiene que haber luz hacia abajo, porque trae Tejana, todo eso, todo eso tiene que ver para, para nuestra, nuestra creación, ¿no? Y que queda un video, que, que bueno, para los que no han visto los videos, métanse al canal de YouTube, ahí en arroba Pablo Ruboli, está todo el arte, de lo que ha hecho diferentes equipos, porque llevamos años en esto, trabajando ese canal de YouTube, entonces, hay mucho, mucho arte, tanto de las actrices, de las modelos, de las bailarinas, los bailarines, todos los que salen ahí, mis músicos, han pasado muchas personalidades de músicos, por mis equipos, entonces, todos talentosísimos, y todos salen en los videos, siempre busco como ese momento, para cada quien, ¿no? Ok, y ya que platicas de esto, ¿en qué proceso va el video con Toñita? Uy. Y si nos puedes adelantar un poquito, ¿cómo va a ser el video? Mira, Toñita quiere algo muy sensual, ¿no? El video es, a ella le encanta esto de la piel, y todo ese rollo, me ha dicho otras cosas, pero esas no son las cosas, de cómo vamos a poner las cámaras y todo, en el video, va a quedar muy bonito, va a quedar muy padre, se los prometo, y ahorita, el video, como ahorita estamos en la producción de audio, primero, primero estamos viendo como, qué instrumentos van, dónde van a ir, ¿no? Cómo se va a ensamblar, cómo se va a arreglar, y cómo se va a masterizar, cómo quiere ella que suene, y cómo quiero yo que suene, así, entonces, pero hay mucha química, entonces está fluyendo muy padre, y ya en el video, ahí es donde entra lo visual de Toñita, porque es bien visual, junto con lo mío, con lo de mi equipo, con lo de su equipo, y se va a quedar espectacular, los vamos a invitar, para que se avienten todo ese, ese detrás de cámaras, ¿no? En exclusiva para, para ustedes, ¿va? Muchas gracias. Paolo, y dinos, ¿dónde te vas a presentar próximamente? Pues mira, fíjate que tenemos una gira, bien padre, obviamente seguimos con la gira en México, por mediados de, del año, nos vamos para Estados Unidos, y lo que es, en febrero, tenemos una gira programada, por todo Centroamérica, vamos a empezar por Guatemala, nos vamos a Honduras, El Salvador, pasamos por, también vamos a Costa Rica, ¿verdad? Sí, vamos a tener algunas en Costa Rica, y acá vamos en Colombia, tengo también en la Argentina, por confirmarse, entonces, bueno, yo en mis redes sociales, les subo todo, para que ahí estén este, viendo dónde nos vamos a presentar, para la familia que nos ve de otros lados, y también de la gira de Estados Unidos, que esa, bueno, pues ya estuvimos el año pasado, este, tenemos que regresar, para toda mi familia de Los Ángeles, ¿no? de Atlanta, por allá vamos a estar también, porque está pegando mucho la canción, ¿no? en Centroamérica, eso es, La Loca Ramona, que les platicaba hace rato, es una canción que en el 2020 se colocó en TikTok, todos hacen el challenge, loca, loca, mi niña loca, entonces, hizo un nuevo arreglo, y este arreglo, pues lo escucharon en Centroamérica, entró a radio, y se empezó a colocar, entonces, eso nos ha abierto, pues las puertas impresionante, y también la familia de allá, que nos está apoyando, que está escuchando la canción, que lo está recomendando, siganla recomendando muchísimo, es una canción, que nace desde Tepito para el mundo, porque esa canción la grabamos en el barrio Bravo de Tepito, y tiene una historia del amor a primera vista, la tuve que bautizar como la Ramona, ¿verdad? Pero, porque fue un amor a primera vista, que no supe su nombre nunca, la vi, y se me espumó, entonces, la foca Ramona es una canción de mi infancia, no, y le puse Ramona, ahora vemos de dónde viene el nombre, así es, bueno, pues vamos a continuar con unas preguntas, preguntas un poco más personales, que yo creo que, cachondas pues, las seguidoras por ahí, querrán, saber un poco acerca de ti, ¿cómo ves Mariana? Pues mira, aquí tú hiciste unos papelitos, ahí con colores, este, pero ya alcanzó, el amarillo, el amarillo, pero ya alcanzó, así que mejor tú lo eliges, es que lo agarró, y lo abrió fuera del aire así, y yo pues tengo vista del tóxico, entonces, le hice nada más así, y dije, ¡ay, esa no! pero de todos modos, te adelanto que se van a perder, ¡ay, se me cayó en el capello! ¡ay, se me fue! Pues va a ser el amarillo, no, pero era el otro, es amarillo, está bien, hay dos amarillos, ok, esta es, ¿cómo te gustan los besos? me gustan los besos de lengua, me gustan los besos de lengua, me gustan los besos de lengua, pues es que, ¿de qué otra forma se besa? pues tienen que ser apasionados, aparte tengo dos piercings en la lengua, y son piercings bonitos, les gustan los piercings, así de lengua, este bonito, pero bonito, no así de, no francés, es cochinotes más, en otro momento, oye, pero tengo el momento, cuando besas a alguien, crees que, cuando dicen besas bien, besas mal, crees que más bien sea como la conexión entre los dos, o si tiene que ver cada uno, creo que sí, debes de saber besar, sí, sí, o sea, la experiencia es importante, pero también la conexión, porque por más experiencia que tenga ella, pues si no hay conexión, pues no vas a sentir, por lo tanto, pues va a ser como X, ¿no? ¿no es así? Pablo, escogí el color que querías, que no dice nada malo, se van a los amarillos, no es nada malo, sino que dice, ¿hay algo que te dé miedo? Ah, leí mal. Era el otro, algo que me dé miedo, si nos ponemos algo físico, podría ser físico, vamos a hablar de algo de que lo puedes ver, ¿no? No un sentimiento, sino algo que puedes ver, las hormigas, las hormigas estas, las cuatalatas, las de mi pueblo, las de Morelos, las rocas, las grandes que te pican y se prensan, esas, trauma de chiquito, se me subieron y me pican, en honores a la bandera, imagínate tú, ahí en la explanada, entonces sí, agarré como el trauma del sentimiento, porque fueron muchas, o sea, hablamos de 500 hormigas picantes, porque se fueron subiendo, yo no sentí, de repente ya las sentí en el cuello, entonces eran muchas, eran muchas, me paré justo en el hormiguero, y agarré ese trauma, digamos, las puedo ver y todo, me avientan una y no pasa nada, pero si ya veo muchas, ya es como, como, y otra cosa, que podría ser un miedo, a veces los miedos son oportunidades, entonces, creo que, o defensas, un poquito, el estar solo, eso podría ser un miedo, un miedo como, ya, un año solo, ya no creo que la aguante, necesito como persona, soy muy social, entonces, la soledad, en extremo, puede llegar a ser malo también, y puedes agarrar como, lo he visto en amigas, en amigos, que se meten, en departamentos, se quedan ahí, y ya no, ya no socializan con nadie, entonces, eso hace que se vuelvan gruñones, que se vuelvan enojones, que estén de malas, que te contesten feo, que, y ya no es la misma persona, de antes, ¿no? Entonces, yo creo que eso, es un miedo contra el que lucho, el no estar solo, el siempre estar con persona, me gusta mi soledad, pero por eso. ¿Qué haces en la soledad? En la soledad, me pongo a escribir, leo, es bonito estar con uno mismo, ¿no? Pero en extremo, te puede ocasionar, pues, hasta delirios, ya empiezas a ver fantasmas, y ya, así, ¿no? Sí, sí. Ok. Bueno, pues ya regresamos con Paolo Urboli, para continuar con esas preguntitas, que tenemos ahí, Mariano, bueno, ahora tú escógela, y yo, ¿qué color quieres? ¿Quién yo? Sí. Escoge el color y ya. Ay, a ver que no es tan tan mal. A ver, voy a agarrar el azul. Ok. Bueno, yo me voy a preguntar. Pero él no le va a entender a Milet. No, toma. ¿Qué es lo más gracioso o penoso que hayas pasado? Uy, tengo muchas, es que sabes que en los escenarios pasan muchas cosas muy chistosas de repente, y algo que lo tengo muy fresco porque acaba de ser en un concierto, en un teatro de pueblo, lleno, así, así estaba, así, y de repente yo uso unos pantalones un poquito entallados, ah, ya se acordaron, aquí ya se acordaron, unos pantalones como rojos, eran como vino, súper pegaditos, y entonces yo me agaché, y el pantalón pues decidió abrirse, de enfrente, así, pero bien, pero no me di cuenta, entonces de repente, pues estaba la gente bailando, eran canciones de cumbia, y en las canciones de cumbia como están bailando, no levantan el celular, y de repente yo empecé a ver cumbia y levantan el celular, la gente está haciendo algo diferente, algo pasa, algo está sucediendo, pero ya empezó a ver demasiados, no, y pues tenía todo de fuera, sí, 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 yo me pongo calzoncitos, hay un video de Erick Ravis, donde se le rompe el pantalón, pero no traía nada, por eso hay que ponerse calzones, esos son los calzones, para ponerlos, si no hubiera sentido el frío, Mario, sí, claro, y sabes qué, que sí hacía frío, pero no lo sentí, entonces, soy insensible, entonces sí, creo que eso fue algo, pues vergonzoso, chistoso, por suerte traía calzones, pero aún así, pues se ve todo, ¿hay videos de eso? hay videos, hasta me etiquetaron, hubo un buen de, hubo un buen de historias, te han mencionado en 150 historias, y yo, ¿qué? sí, no, pero mira, fue una anécdota, y lo tomo por el lado positivo, bueno, estuvo, estuvo chistazo, la realidad, bueno, ya que dices que no son fuertes estas preguntas, entonces yo te hago una, a ver, a ver, no, esto no es mi contrato, así, bueno, cuéntame, a ver, alguna fantasía sexual que hayas realizado, o que te falte realizar, que puedas compartir, sí, sí tengo, sí tengo, pues soy humano, claro, todos tenemos, tú tienes, afuera del aire se las voy a preguntar, claro, este, creo que me falta, en un elevador, en un elevador, pero, pero hablamos de que, pero tienes, de que este movimiento, ¿es que a cielos o qué? sí, sí, no, o sea, hablamos de un elevador, de estos que subes y son de vidrio, de cristal, y ves toda la ciudad, en esos, en esos, que se siente el hoyo, y para que el chivito en precipicio, se vea diferente, bueno, continuando un poco con ese tema, ¿qué palabras utilizas cuando estás con tu pareja? Íntimamente, ese sí venía en el papelito, entonces, ¿qué palabras? bueno, últimamente ha sido mucho, pasita, pasita, que así le digo a Toñita, mi amor, baby, chula, me gusta mucho decir, me gusta mucho decir, mi hija, pero no le gusta que le diga mi hija, entonces, entonces, ya no digo eso, ¿y ella cómo te dice a ti? dice Pachito, Pachito, amor, bebé, una página, ¿no? tenemos, tenemos nuestra página, que se llama Pachitos, en Instagram, ¿es exclusivo de cosas de los dos? sí, y ahí subimos muchas cosas de nosotros, así, que ahorita como anda en Canadá, en Montreal, cantando, entonces, me tiene que mandar cosas para que las fans nos hagan unos edits, y los subamos ahí en pasitos, nos pueden etiquetar, y nosotros compartimos todo, entonces, ¿qué era la última, no? ¿qué era? vamos a ver, si no, ya el productor va a decir, ya córtale, ya córtale, ya el tiempo, ay no, está muy relax esta, después de la que me acabas de preguntar, ¿a qué hora sales por el pan? está muy fresa, sí, ya agarró fuerza a Mariano, está muy fresa, esa es la Mariano, a ver, ¿alguna vez copiaste en un examen? déjame, me acuerdo, ¿o que te habían copiado? no, ¿qué crees? que me copiaban a mí, pero luego me equivocaba, y se equivocaban ellos también, entonces, no, no, sí, este, no me gustaba copiar, porque creo que podría, podría jalar sus errores, y hacer los míos, entonces, mejor, me iba, si van a ser míos, pues la cajeteo, pero la cajeteo yo solito, bueno, pues ya que esto habla de alguna vez, mejor que la pregunta sea, comenta, ¿cómo fue tu primera vez un copiado? mi primera vez, sí, estaba muy chiquito, no, pues sí, fue, sí, estaba chiquito, justo, fíjate, como 14, como 14 años, entonces estaba chiquillo, y fue bonito, fíjate, sí, fue lo que esperabas, sí, o mejor, sí, pero podemos decir lo que sí, el primer beso fue en un baño de, fue en un baño de una escuela de monjas, fue como a mis 9 años, pero ya la primera vez fue como a los 14, y fue en un jardín, fue en un jardín con alberca, fíjate, me puse muy creativo, me puse muy creativo, me puse muy creativo, pues aquí siguen apoyando a Pablo, espero que pronto lo podamos ver, no sé, en los grandes, por ejemplo, entonces, pues ahí vamos a estar apoyándonos, siganlo, y igual a Toñita. Un chico muy talentoso, que quisiera que compartieras tus redes sociales, para que busquen tu música, te busquen a ti, a Toñita. Claro que sí, hay más contestaciones, más respuestas, este, ahí, que después les voy a dar, ¿verdad? Entonces, arroba paolo ruboli, en todas las redes sociales, el apellido es R-U-W-B, grande o L y latina, arroba paolo ruboli, que se escucha muy, muy este, italianini, pero soy más mexicanini que el mole, soy bien mexicanote, ya se dieron cuenta, sí, entonces, eh, bueno, pues nos vemos en las redes, yo las atiendo en persona, y también aquí, este, cómo están ustedes en redes, para que también toda la gente, que todavía no lo sigue, lo siga. Ok, bueno, yo estoy como las marianotas del espectáculo, en todas las redes sociales, y el personal es Hayek, como Hayek, OTL. Nosotros en todas las redes sociales, como en medio de la farándula TV, y bueno, pues también estamos en una radio en Veracruz, que a través de Ori Estéreo 99.3, y también nos encuentran como Magazine 99. Y bueno, Ruboli, no sé si quieras decir algo más para nuestros seguidores. Claro que sí, que esperen mucha música de Paolo Ruboli para este 2024, que tengan un año increíble y espectacular, y bueno, también esperen lo de Toñita, esta canción tan increíble, A Quién Le Importa La Edad, ya sale a principios de este año 2024, así que bueno, ahí la comparten mucho, la escuchan, si les gusta, va, y acuérdense que en el amor no hay edades, así que escuchen mucho A Quién Le Importa La Edad. Se nos olvidaba, ¿cómo vas a pasar el 24 y el fin de año? Ah, pues con la familia, seguramente aquí en la Ciudad de México, con toda mi familia, se vienen para acá, de Morelos, de todos lados viajan, entonces acá nos vamos a ver, y también con la Toñita vamos a ver, ella también se va para Veracruz, vamos a ver cómo acomodamos ese rollo, pero la vamos a pasar juntos. Pues muchas gracias Paolo, muchas gracias Mariano, esto fue para En Medio de la Farándula TV, Magazine 99, yo soy Vanessa Frima y nos vemos la próxima. Bye.